Hola, buenos días amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a vuestro canal, Albert Gil, Planeta Deporte. Para un día más comentar la actividad deportiva de la jornada a modo de píldora audiovisual. Hoy, 4 de febrero, comenzó ayer la vigésima jornada de liga. Esto es, la primera jornada de la segunda vuelta. Ayer el Atlético de Bilbao ganó relativamente fácilmente al Cádiz. Hoy y mañana se juegan el hueso de la competición. El Barça recibirá mañana cerrando el duelo dominical al Sevilla, que parece que está recuperando y está a falta de puntos. Pero esto lo comentaremos mañana en el día sucesivo. Hoy nos ocupa un acontecimiento que ocurrió en el Santiago Bernabéu el pasado jueves. Protagonistas, dos brasileños, Vinicius Juniors y Gabriel Paulista. Bueno, el fútbol actual, afortunadamente, está mucho más civilizado, mucho más profesionalizado. Los comportamientos cívicos están por encima de todo otro tipo de cosas que ocurrían en el fútbol de ayer. Pero un acontecimiento de este jueves nos retrotrajo a ese fútbol que queríamos ya pasado. Y fue el proceder de estos dos futbolistas, de Vinicius y Gabriel. Resultó que son dos brasileños que ya deben tener alguna cuenta pendiente. Es difícil mantener la calma ante Vinicius porque Vinicius es, además de un gran jugador y muy ave con la pelota en los pies, un fajador nato, un jugador que se encara con la defensa, con los compañeros, que enardece al público, que busca todas las tretas para lanzarse a la piscina, como se dice metafóricamente. Y claro, es muy difícil mantenerse los nervios. A Gabriel Paulista no los mantuvo. Y había pasado el primer tiempo, estábamos ya en el ecuador de la segunda parte, cuando procedió de manera lamentable a dar una patada traicionera por detrás a Vinicius, sin ningún ánimo de tocar el balón, porque el balón estaba lejos de ser jugado por el defensa, que afortunadamente el delantero pudo esquivar y pudo salvarla gracias a esa habilidad tremenda. No solamente salva defensa, sino que salva las acciones punibles de los defensas. Pero bien, el árbitro vio la acción, rojas al verola, y determinó una merecidísima tarjeta roja. Realmente este fútbol nos retrotrae a otra época. Cuando los fútbol de los años 40, 50, 60, se basaba en, era un fútbol de invierno, básicamente en campos embarrados, en auténticos lodazales, con la permisividad de árbitros que no se atrevían a ir en contra del equipo local y que permitía muchos excesos por parte de las defensas locales. Sobre todo cuando había la descompensación, equipo grande, equipo pequeño, pues ese mayor ardor, superando los reglamentos muchas veces del equipo local, compensaba la mayor calidad del visitante. Si contaban con el plácito de pasivo y la pasividad arbitral, pues eso hacía que muchos resultados genialísticos pasaban, había sorpresivamente, a uno de ganadores del equipo local que nos esperaba. Pues bueno, ahora esos tiempos pasados, son esos, son pasados. Hoy en día, pues está, sobre todo está la televisión en color, hay multitud de cámaras, las jugadas se escudriñan hasta el último detalle, cámaras muy de cerca, las imágenes captan todos los enfoques posibles y el jugador, pues no goza de esa impunidad. Por encima, por si fuera poco, ya el recurso del VAR para castigar estas jugadas en la inmediatez. Y afortunadamente, pues claro, el grado de intensidad de ese fútbol ha bajado. Una cosa es el fútbol con vigor físico, con un vigor físico intenso, con un cierto grado de recidumbre, y otra cosa es la agresividad y la violencia. A veces hay gente interesada en confundir los términos. Pues bueno, esta acción de este jueves, lamentablemente protagonizada por Gabriel Paulista, nos retorrae a ese otro fútbol de aquella época. Y nuestra memoria, nuestro recuerdo de comentario de mis padres y de gente, compañeros de él y sobre el fútbol, nos retorrae nada menos que en 1954, cuando el Barça jugaba una figura rutilante, Latsy Kubala, y fue lesionado en San Mamés por el ariete de San Mamés, que se llamaba Arieta. Arieta primero, en eco Arieta, porque había un segundo jugador, un arieta segundo que vino años después, Antón creo que se llamaba el segundo. Por fin, en eco Arieta lesionó gravemente a Ladislao Kubala, de tal manera que fue operado de la rodilla por el doctor Cabot, y cinco meses después, volvió a los terrenos de juego, ya en octubre del 54, pero nunca fue el que era. Esa lesión le dejó Mella por el resto de su vida deportiva, y también por la vida civil, fuera de la deportiva. Esto fue, repetido, en el año 54. Habrían habido muchos casos, pero mi memoria ya me lleva ya hasta diciembre del 64 hubo el caso más sonado, hubo la sanción más importante que ha habido del fútbol español. Hasta hoy en día ha sido superada. El futbolista lateral derecho de origen que jugaba en el Celta de Vigo, gallego, Cortizo, Joaquín Cortizo, fue sancionado por 24 partidos por una entrada tremenda al extremo izquierda Enrique Collar, que junto con Joaquín Peiró formaban esa ala izquierda denominada el ala infernal, Peiró-Collar. Collar estuvo lesionado, también tuvo que pasar por el quirófano, y Cortizo cumplió esos 24 partidos de sanción. Repetimos, la sanción más grande que ha habido hasta el día de hoy a un futbolista español. De aquí nos vamos al año 68, septiembre del 68, y al escenario Santiago Bernabéu. Meses antes, en mayo del 68, bueno, mayo del 68 lo recordáis todos, por el famoso mayo del 68, la gran huelga, la gran manifestación, la salida a la calle de los jóvenes en el mayo francés. Pues también en ese mayo francés hubo un partido en blanco y negro entre el Barça y el Madrid correspondiente a la final de la Copa del Generalísimo Franco, con presencia de su excelencia. Pues ese partido acabó con la victoria del Barça, un gol a cero, marcado en prueba de venta por la defensa izquierda del Real Madrid, Funfunegui. Un gol, un triunfo del Barça, que fue más que un triunfo en aquellos años difíciles. El Madrid no aceptó la derrota, o el público madridista no aceptó la derrota, lanzó infinidad, infinidad de objetos al tener el juego, muchas botellas de vidrio, peligrando la integridad física de los futbolistas, y desde entonces, desde ese año 68, se dictó una normativa de obligado cumplimiento para toda España, para todos los estadios de fútbol español, donde estaba prohibido asistir al terreno de juego con botellas de vidrio. Esas botellas de vidrio también fueron retiradas en los bares de los estadios, que servían el líquido a través de vasos de plástico. Pues bueno, hablábamos del año 68 y hablábamos de mayo. Cuando empezó la liga, la primera jornada de empezar la liga, ya en septiembre del 68, el Barcelona había fichado a Miguel Ángel Bustillo, un joven prometedor delantero centro-maño, que inclusive había quitado el sitio a una leyenda del Zaragoza, a Marcelino, Marcelino que era miembro de aquella delantera famosa, de los cinco magníficos, Canarios, Santos, Marcelino, Villa y La Petra, que Marcelino también fue el autor del famoso gol de Marcelino, a la araña negra, a Yacín, en la final de la Eurocopa, la única que tenía España en aquel entonces, ganada por, entrenado por Villadonga, ganada en 1968. Pasarían 40 años más hasta que el equipo entrenado por Luis Aragonés consiguiera la segunda, y en el 2012 la tercera y última. Pues bien, no nos salgamos del guión, en el año 68, este joven Bustillo, que formaba parte de una delantera muy prometedora del Barça, con dos extremos de la cantera, Rezac y Puyol, con un delantero Zaldúa, que era un gran trabajador, y con dos figuras rutulantes de fichadas, Martial Pina, que procedía del Español, y Miguel Ángel Bustillo de Zaragoza, como hemos dicho. Pues bien, a los pocos minutos de juego, el Barcelona se había puesto por delante con dos goles. Esto era demasiado. Y dos goles marcados por Bustillo, precisamente. Y su marcador, Pedro de Felipe, un defensa central muy bronco, pues le cazó al Miguel Agustillo de tan mala suerte, que le llevó al quirófano. Por ahí tuvo que pasar más de una vez. El jugador perdió su condición de futbolista de élite, y jugó algunos años más, hasta que precipitadamente tuvo que retirarse ya, fuera de la disciplina del Barcelona. Un jugador que fue echado a perder, por culpa de esta entrada tremenda. Estamos hablando del año 68. Hacemos un salto. Nos vamos al año 74. 8 de junio, Granada-Real Madrid, en los Cármenes. Los Cármenes era un campo muy difícil, muy complicado, que muchos artistas del balón preferían no ir, porque tenían miedo por su integridad física. Allá, junto con los defensas rudos del Granada, había un paraguayo, de nombre Fernández. Y este ya tenía algunas cuitas con Amancio Amaro. Amancio, de hace tres años anteriores, que al parecer Amancio había tenido una fricción con Fernández. Total, que a lo mejor, se tomó la justicia por su mano, y en este partido procedió a una entrada salvaje sobre el jugador gallego del Real Madrid y le llevó al quirófano. Quizás eso también precipitara a lo mejor un poco su retirada, porque ya tenía el jugador gallego, ya tenía 34 años. Se recuperó, siguió jugando, pero ya estaba en la última fase del fútbol. Fue sancionado el jugador por 15 partidos, 15 partidos que los cumplió sigilosamente. En el año 81 hay el Atlético Club Barça y se heredita y se heredita aquello que es del año 50, llegado con Arieta. Allá en San Mamés es que el lesionado cae gravemente el lesionado Chister. El autor de la lesión, del estropicio, fue Adónigo y Cochea. Bueno, la lesión consistía en una rotura del ligamento interno y del ligamento cruzado de la rodilla y le mantuvo nada más y nada menos que nueve meses de baja. No nos consta que fuera sancionado de Cochea. Dos años después, en Barcelona, al Atlético Club en el Camp Nou, el Barça tenía la mejor estrella mundial, Diego Armando Maradona y también una entrada cruel del mismo jugador D'Andoni y Cochea producían una jugada sin peligro en el medio campo a espaldas sin ánimo de jugar a la pelota o una pelota fuera de alcance pues bueno, lesiona por más de tres meses le rompe el tobillo a Maradona y tiene que pasar por el baquillo. Se creó aquí una gran alarma social, no se la había hecho a cualquiera, se la había hecho al mejor jugador del mundo, por lo cual el Barça había hecho una gran inversión para conseguir su fichaje. Bueno, hoy Cochea fue sancionado por 18 partidos, aquí ha habido una violencia, recordemos los 24 del año 64, los 24 cortizos, aquí ha bajado a 18, pero por si fuera poco desde Madrid clamaron al cielo, se pusieron al lado del jugador y hicieron todo lo posible con José María García siendo un portavoz de una encuesta a favor de Boicochea, total, que Boicochea bajó su sanción a 7 partidos, o sea, nada que estuviera en consecuencia con el mal causado, es más, y después, años después, cuando se tiró del fútbol, aún fue premiado dándole un puesto en la aceleración como segundo, como entrenador del segundo equipo de España, totalmente lamentable. Bueno, esto fue, ya estábamos en 83 y bueno, pues ahora nos podemos, no podemos retrotraernos ahora en el 2009, aquí tampoco hubo una lesión grave, pero sí que hubo un acto realmente grotesco a más no poder y ese en ese partido Real Madrid-Getafe, Real Madrid revertió un resultado que era favorable a los madrileños del sur, a Getafe, porque al final acabó en 3 a 2, pero ese partido se produjo, bueno, Pepe se le fue, lo que se dice vulgarmente, se le fue la olla, se le fue el compás y todo y bueno, y pateó a Casquero de una manera despiadada cuando Javier Casquero estaba tendido sobre el césped del campo de Madrid, pues le pateó la espalda repetida, repetidamente de una manera descarada. Pepe fue sancionado también por 10 partidos, demasiado poco por unas imágenes que tanto dañaron al fútbol, tanto dañaron al fútbol español y que dieron la vuelta al mundo. Actualmente el fútbol actual va a la rueda ya es distinto. Actualmente no se valora tanto, se valora lo que decíamos al principio, la intensidad, el vigor, el carácter, pero no se camufla la palabra recidumbre, es utilizada como ufemismo para esconder acciones donde prevalece la violencia y la agresividad más barrio-bajera. Actualmente, afortunadamente, los estilistas del balón tienen mucho más probabilidad de lucir y dar espectáculo en función a todos estos mil ojos que ofrecen las cámaras de televisión, de lo cual los defensas tienen que estar más al tanto, con más cuidado de no infligir los reglamentos y también ayuda la mayor profesionalidad de estos. También hay un concepto ellos de compañeros, pueden ser rivales en el campo, pero al fin y al cabo han elegido una profesión en común que es ser futbolista y en su conflicto global de futbolistas hay muchas más cosas que les unen que no que les separan. Y bueno, pues esto es la píldora de hoy, hacer una reflexión sobre las entradas violentas en el fútbol español y en otros fútbol de otras latitudes que han ido afortunadamente a menos. Amigos, hasta mañana, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!